Buenas tardes, mi nombre es Graciela López Obrard, yo trabajo en consultorio hace más de 30 años atendiendo gente a través de lo que yo hago, que es trabajar con el árbol familiar y a raíz de un suceso, de un hecho traumático que viví con un familiar que hace un año y dos meses está internado, a los pocos días imagino qué tengo que hacer, qué puedo hacer para ayudarlo y para ayudarme y para ayudar a más personas porque yo estaba viendo cuánto dolor había en ese lugar, en una clínica y sentí que tenía que conectarme con Grigori Graboboy a nivel mental con el número que corresponde a su fecha de nacimiento y así me surgió la idea que tenía que tener el aparato pero no sabía cómo, ni sabía cómo se usaba, no tenía ni idea de nada sin embargo se produjo algo muy loco porque en ese mismo momento sentí que tenía que conectarme con una alumna que iba hacia España y que una persona que yo conocí en Facebook a ver si podía recibir ese dinero o sea que es una persona que yo le estaba entregando un dinero sin saber que podía pasar pero yo tenía la completa seguridad de que esto iba a salir bien y así fue el aparato llega a mis manos en el mes de mayo, este año y desde antes de que el aparato llegara a mí, mi vida empezó a cambiar enormemente modificando todo, no quedó nada que no se modifique en mi vida esto quiere decir que un montón de cosas que eran parte de mi vida un montón de situaciones, elementos concretos los desaparecieron para transformarse todo y que aparezca todo nuevo desde la casa donde vivo desde conocer gente nueva de repente es como que se cambió todo el plantel desde programa de radio es decir, la PRK empezó a modificar todo en el edificio donde vivo la gente está muchísimo más amorosa colabora, ayuda empezaron a pintarme las ventanas que estaban llenas de graffiti y así un día aparezco que veo que estaban nuevas y empezó a surgir una ayuda así en todo el edificio y se movieron personas que como por ejemplo el encargado que no era de mucho agrado para muchos si la persona que está hoy es sumamente agradable y colaboradora lo mismo que la persona que está en la administración que es un encanto así que entramos en una armonía entonces nadie sabe que este aparato está acá o sea, la gente del edificio sin embargo perciben que algo pasa es decir, creo que hablar sobre este aparato y hablar todo sobre lo que significan las enseñanzas de Gregory Grauboy es inmenso, no termina nunca de uno de aprender y de saber cosas yo trabajo acá y atiendo como siempre he atendido y muchas veces la persona entra y me dice ¿qué es esto? entonces le comento pero no lo trabajo con esa persona específicamente pero si hay gente que viene expresamente para atenderse con el PRK trabajar con el PRK hay muchas formas puede ser simplemente trabajar con la concentración guiándola a la persona con imágenes específicas o como vos verás acá hay números y lo que llamaríamos como si fueran estos redondeles que son como lupas bueno, y como hay números en cada parte si guiamos a la persona con secuencias numéricas específicas que necesitan para el tipo de situación que tienen que vivenciar entonces van mirando el aparato y van guiándose para terminar la secuencia y repetirla la cantidad de veces que de repente uno le vaya diciendo a la persona pero más que explicarte lo del tema del aparato sí me interesa comprender los alcances los cambios que yo he tenido en mi vida jamás me hubiera imaginado he atravesado los miedos más grandes y hoy no los tengo miedos que parecían imposibles de el miedo a la muerte el miedo a la muerte de un ser querido el quedarme sola el no poder avanzar en determinadas cosas todo eso no existe todo eso desapareció y otra cosa más mi nieto más pequeño se le hizo un estudio y apareció que tenía un tema cardíaco y trabajando ya con él en poco tiempo ya no tiene insuficiencia cardíaca ahora falta otra parte más por la cual seguiré trabajando para con él pero ya esta parte no está y demás está decir que me comunico con el aparato hablo le digo lo que me pasa lo que siento y te cuento que recibo la respuesta en mi ser o sea cómo es recibirla me cambian las cosas lo que yo le estoy diciendo como si le hablara en confidencia a un amigo lo que me está pasando y como que dentro mío surge la respuesta de lo que necesito hacer o simplemente eso desaparece he vendido todo lo que podríamos decir que eran mis posesiones sin ningún problema fue todo rápido como que te diría en poco tiempo cambió absolutamente mi vida a tal punto que a veces paso por el espejo y digo ¿se ve yo? ¿soy la misma persona? y todo a mi alrededor se va armonizando como que esto que es volver a la norma del creador de la cual todos nos hemos salido en algún momento porque es como haber salido del camino se empieza a centrar se empieza a centrar de manera tal que todo aquello que estuvo desviado vuelva a su punto correcto a su punto perfecto y lo voy contemplando y todavía estoy asombrada pero me va generando como si te dijera la sensación de estar con mayor completud a pesar de estar pasando aún un momento difícil pero el momento difícil no lo siento como difícil lo siento como algo que me está dando más fuerzas o sea que lo que yo creía me podía destruir no es así luego pensé si todo esto en realidad surge para poder entender también a muchas otras personas que puedan pasar por cosas parecidas y que de esta manera poder colaborar justamente para que muchos otros como me pasó a mí puedan encontrar que pueden salir de esas situaciones que uno cree que no puede o que parece que se está muriendo o no en arena movediza